¿Qué es el tiempo interquirúrgico? Nuestro problema o el problema que identificaron los profesionales que trabajan en el área era el tiempo interquirúrgico. Ellos tenían la sensación de que era demasiado largo. Se perdía tiempo y que por ahí podíamos recortar o podíamos ser más eficientes si conseguíamos recortar ese tiempo. El tiempo que teníamos entre paciente y paciente era más largo de lo normal. El tiempo que teníamos inicial en algunos casos era superior a una hora. Dijimos que el tiempo idóneo sería entre 39 y 59 minutos. Desde los diferentes cortes que hemos hecho desde que se implantó el Linn nos mantenemos con las cifras de promedio de 35 minutos. Cuatro cositas pequeñitas que nos han ido estupendamente. Como son, por ejemplo, la señora de la limpieza siempre entraba en quirófano una vez salía el paciente. Y ahora entra a recoger las bolsas y a cambiarlas cuando la herida ya está tapada. Hemos ganado unos 5 minutos o 10 según en cada intervención. Pues esto influye en que cada día se puede incluir una intervención más corta. Una hernia, una artroscopia, cosas... Pero una intervención más nos cabe.